... sufriendo ahí, un poquito le queda de frente a usted, señor Martino, y se va también el número 15. Sí. Es correcto. Entonces, y luego... Nos sobran cuatro. Nos sobran cuatro. Uno de los Jiménez, ¿no? Como nos has anticipado, ya tenemos 29, nos sobran tres. Ya dijiste, el chiquito y Angulo, nos sobra uno. Ahorita me dices, porque la pelota la tiene Irán Ahmed abriendo para cero. A dormir, ¿no? ¿Quién va a ser ese último? Está entre Piojo Alvarado y Diego Lain. Yo hoy creo que el Piojo podría llevar una cierta ventaja por el tiempo que tiene ya trabajando con selección, mientras que Diego Lainez no tiene minutos en el braga. Además, eso de los... Pero estoy seguro que esa va a ser la última decisión. Eso de los minutos es un argumento que acaba de presentar para decir por qué Santi Jiménez sería cortado, ¿no? Bueno, no sé. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, eso también es cierto. Pero ya te da mucha más. Con Uriel. Aquí está Uriel, Álvarez, Kevin. Bueno, por impactar fuerte la pelota para meter en centro la gana chiquito. Traemos para ti toda la actividad y seguimiento a la selección de los Estados Unidos en Qatar con nuestros infiltrados. Preguntaba porque había rumores, ¿no? Acá desde México, te dejo acá. Yo no lo creo, pues no he jugado nunca. Había rumores en algunos colegas que decían que estaba adentro. Larga para Uriel. Antuna con Kevin. Álvarez aguanta. Lo marcan y se apoya atrás. Y así. Para lo que va a presentar a la vez saudita en el mundo, ¿eh? Porque eso también lo hemos escuchado en los últimos días y no tiene nada que ver. Fíjate, Irak empezó muy bien su eliminatoria. Empató en sentido. Y que Irán le ha ganado a Estados Unidos. Irán le ha ganado a Estados Unidos. Así que yo creo que, no, es imposible de comparar. Esta selección Iráquí está muy por debajo. Y Mafica siempre está a punto de clasificar, ¿no? Termina ganando, perdiendo un repechaje a veces.